Fui llorar a las gaviotas otra vez Se escondían por perder la claridad No pensaron en volver, pensaron en hablar Fui llorar a las gaviotas otra vez Se escondían por perder la claridad No pensaron en volver No pensaron en hablar Casi siempre está bien así Casi siempre es una flor de abril Trilogía vieja Se hizo de noche Camine sin rumbo Camine sin reproche En la ciudad En la ciudad Casi siempre está bien así Casi siempre es una flor de abril Trilogía vieja Trilogía vieja Trilogía vieja Se hizo de noche Camine sin rumbo Camine sin reproche En la ciudad 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 Vi llorar a las gaviotas otra vez No esperaron a las gaviotas otra vez No esperaron en la ciudad No esperaron en la ciudad No esperaron en la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.